Ok, la dinámica de esta semana para las células es precisamente que alguien diferente al líder, o más bien otro líder de la célula en cada compromisidad, ¿no? Entonces lo que se está haciendo normalmente es que se invita al otro líder y que ven a dar tu tema y viceversa, ¿no? En esta ocasión quisimos nosotros cambiar un poquito la dinámica porque este tema en específico siento que precisamente necesita como ese apoyo moral, por así decirlo. Bueno, ahorita van a ver de qué vamos a hablar, pero el por qué hicimos las cosas así en esta semana es por eso, porque la dinámica se tenía que cambiar, ¿sí? Entonces gracias a todos por venir, gracias por los que se pudieron darme el chance y la oportunidad de hacer algo diferente y van a ver que esto se va a poner muy chido. Entonces, vamos a ir empezando primeramente con el versículo base de este tema. Vamos a leer primero el versículo y luego ya después explicamos de lo que vamos a hablar, aunque con la lectura del versículo tú ya te vas a dar cuenta de qué vamos a hablar. ¿Adiós? Entonces, es Primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 8. Primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 8. ¿Sí? Dice, en esta versión que es Nueva Versión Internacional, La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, y sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en ese asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Estos versos son impresionantes y los estaremos separando para poder ver lo que Dios nos habla en la Biblia. Esto ya es como la explicación de lo que pasa, ¿sí? Ya con este versículo te podrás dar cuenta de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Me gustaría que poco a poco podamos ir desmenuzando. Si se dan cuenta, es una porción de tesalicenses. A lo mejor, ¿qué serán unos? Son seis versículos, cinco versículos aproximadamente, que vamos a ir analizando uno por uno. Y en cada uno de estos versículos vamos a ir encontrando una enseñanza que ya una vez que la vayamos desmenuzando no suena tan disparatada. Y antes de poder comenzar con esto, a mí me gustaría que tú en lo personal puedas quitarte esa barrera que a lo mejor hay en tu corazón y que tú ante ti y ante Dios puedas reconocer en qué áreas, en tu área sexual estás batallando, pues. ¿Verdad? A lo mejor estás batallando con la postulación, a lo mejor estás batallando con la postulación de que ya te estás quemando y ya estás orando con una morrita y no traes ni cincuenta cosas en la cartera. A lo mejor estás batallando con algunas cosas antes de tiempo. Y este, por ser el año de la reconstrucción, yo puedo ver, hoy salí con Hernán en la mañana y puedo ver una cosa así, que la palabra del enemigo siempre va en contra de la palabra de Dios. Entonces, si estamos en el año de la reconstrucción, el enemigo va a tratar de destruir con todo lo que pueda, con todo. Y nosotros hemos estado, y ya estás comiendo la pena. Yo he estado sumiendo en algunas situaciones dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en otras iglesias, donde el enemigo está tumbando, está tumbando libres. Donde el enemigo está tratando de destruir lo que Dios quiere construir en tu vida. Exacto. ¿Verdad? El enemigo está tratando de destruir lo que Dios quiere construir en tu vida. Y para poder construir un área sexual saludable en tu vida, necesitas enfocarte en los cimientos. ¿Cuáles son los cimientos del área sexual? Tu santidad. Primeramente que entiendas qué es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Qué es lo que dice el verso 13? El verso 3, aquí decía, mencionaba, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Así es, la voluntad de Dios es que seamos santificados. Exacto. ¿Y santo, santificado qué es? Sí, aquí de repente va a empezar mucho la cuestión de los pensamientos y las enseñanzas que todos traemos. No sé tú, pero yo toda mi vida, hasta los, ¿qué serán? Los 18 años, yo fui al catecismo. Sí, a mí me enseñaron que los santos eran las figuritas esas que están ahí, arribita, con cara de no sé qué, que por qué hizo tantas obras, y después de pasar por un proceso. Y, en fin, eso es lo que yo me imaginaba cuando tenía que ver con los santos, precisamente las figuras esas, ¿no? Pero el día de hoy yo quiero que sepas que los santos no están como figuras inmóviles. Los santos tenemos que ser nosotros, los que estamos aquí, ¿sí? La santidad, ¿qué es lo que representa? Precisamente es como un estado mental, emocional, pero también espiritual y físico, ¿sí? La santidad representa el qué tanto control dejo al Espíritu Santo que tenga de mí. Así es. ¿Sí? Y, desgraciadamente, en el mundo, a través de otras religiones, nosotros podemos ver cómo la humanidad ha distorsionado un poco lo que es santo para Dios, ¿verdad? Imagínate que, ¿cuántos estuvieron en la reunión donde el chavo fue sanado de su rodillo a zonas? ¿Sí te diste cuenta que al siguiente viernes el vato fue sin la muleta este viernes y ya fue caminando? O sea, ¿y cuántos de ustedes lo vieron llegar el viernes a zonas del pasado? El chavo no podía ni siquiera caminar. Entonces, si Marco, en este caso, que fue usado, ¿por quién? Por Dios. El poder no fue de Marco, ¿verdad? O sea, la sanidad no salió de él, o sea. Marco fue un canal que Dios usó, fue un conducto, fue un instrumento para tocar al chavo de la rodilla y que su rodilla fuera sanada, ¿cierto? Ok, si Marco hubiera hecho eso en la iglesia católica y ahora con las redes sociales muy posiblemente se hubiera hecho viral, se hubiera viralizado, ¿sí? ¿Y qué es lo que ha hecho la iglesia tradicional con esas personas que en algún momento de la historia hicieron un milagro? Que fueron conductos de Dios para hacer algún milagro. La religión los santifica, ¿cierto o no? Los santifica, entonces mueren y los, ¿cómo se le llaman? Los santos, ¿tú que fuiste sacerdote, los qué? Pasan un proceso de santificación a sentirse santos y ahora ya oficialmente en la iglesia tradicional, pues ya son conocidos como santos. Entonces, la gente, en vez de direccionar su atención a Dios, ¿hacia dónde va la atención de las personas? O sea, hacia los santos. Pero si él solamente hace un conducto, ¿cuántos de aquí conocían Slash? Claro, Slash aquí, llegaron a escuchar Slash o jugaron bien dar giro, estos dos son de esa generación que salía el Slash, ¿no? Y tocaba el perro. Si no sabes quién es Slash, seguramente a lo mejor con la imagen sí te darías cuenta quién es. Pero es el vato de pelo chino así, machín, con el sombrero de copa así en alto que toma la guitarra bien perro. Ese compa y con el desrespeto. Ahora, cuando él muere, cuando él muere, no se quedó el talento en la guitarra. La guitarra solamente es un instrumento, ¿verdad? Si yo un día agarro el bajo del César, pues yo no voy a tocar tan chido como él toca, ¿verdad? Porque yo no tengo el talento, ¿me explico? El talento no está en el instrumento. El talento es de Dios. ¿Es Slash murió? Es un decido, es un decido, es un decido, es un decido, pues. Dije, aquí viene. Y un brazo. No podríamos idolatrar a la guitarra, ¿cierto? La ya murió y ya murió, ¿verdad? Entonces, con las personas así es que han sido santificadas en la iglesia tradicional. Desgraciadamente, el enemigo usa las costumbres humanas para desviar nuestra atención de Dios. Por eso la Biblia en Éxodo es muy clara y dice, no adorarás márgenes, no adorarás otras cosas porque tienes un Dios celoso. Y el enemigo ha hecho esa estrategia para que nosotros, en vez de adorar a Dios y en vez de tener una conexión y una relación directa con Dios, vayamos a la religiosidad o vayamos a estar adorando ídolos, ¿me explico? Entonces, lo que realmente es santo para Dios es que tú y yo podamos apartarnos de aquellas cosas que nos alejan de Dios. Eso es ser santo, ser apartado para Dios. Tú con toda confianza, cuando tú entiendes lo que es ser santo, tú le puedes decir a una persona en la iglesia, ¿sabes qué? Yo todos los días, ¿sí? Peleo mi batalla y peleo mis batallas y me meto en oración porque yo quiero ser santo para Dios. Si tú le dices eso a una persona en tu escuela o de algún lugar, ¿qué te van a decir? Juan, estás loco, estás loco, estás loco, estás loco, estás loco. Ah, chido, qué chido, qué chido. Santo, ¿verdad? Entonces, pero lo importante no es lo que otros puedan pensar en ti, tampoco te vas a ir a decirle a todo el mundo que eres santo, porque no lo vas a entender, pero que tú lo sepas en tu corazón. Que nosotros como hijos de Dios buscamos a través de leer la Biblia, ¿sí? A través de constantemente estar en un discipulado, un líder. De estar asistiendo a la iglesia, de estarnos alimentando, buscamos ser cada día más santos y apartarnos de aquellas cosas que nos alejan de Dios. Apartarnos de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Apartarnos de aquellas cosas que nos desconectan de Dios. Apartarnos de aquellas cosas que nos llevan a sentir condenación y a sentirnos indignos de poder entrar en su presencia. Por eso comienza así, la voluntad de Dios es que tú seas santo. Es que seas santificado. Esa es la voluntad de Dios. Esa es su voluntad para tu vida. Antes de pensar en una morrita, antes de pensar en andar metiendo la leña por ahí, antes de andar pensando en todas esas cosas, tú tienes que entender que si no estás dentro de la voluntad de Dios, entonces no tienes por qué estar ahí. ¿Sí me explico? No, es que la voluntad de Dios es que el hombre no esté solo. Claro, que la vida es que se esté quemando. En este caso, es que va a llegar, ¿no? ¿Por qué si la primera voluntad de Dios para mi vida es que yo sea santo para él? Y que haga las cosas bien. Que me aparte del pecado. Y si estar ahorita con una morra implica fallarle a Dios, pues entonces estoy en contra, ¿sí? De poder ser santo para Dios. Entonces no es la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Entonces empezamos por ahí. Vamos a tratar de definir lo que es inmoralidad sexual. Que vamos, puede, tú te puedes imaginar un buen de cosas, ¿no? Pero aquí vamos a tratar de condensar y resolver un poquito la definición para que si no terminas de comprender el término, ya te quede bien en claro. Ah, sí, porque el 3 dice y que se aparten de la inmoralidad sexual. Es la parte que viene, ¿sí? Entonces, primero que tienes que estar claro que Dios te quiere santo, ¿sí? Dios te quiere libre. O tú crees que a lo mejor tu papá te vendería como esclavo a alguien de que, ah, Simón, llévatelo al rancho y que ahí lo latigué en todo lo que pueda. Fue. ¿Sí o no? No, que él lo haga es diferente. ¿Sí? ¿Sí? O sea, que el papá lo haga es diferente. Pero tu papá no te va a vender para que seas esclavo de él en más. Y te voy a llegar a servir en el Instagram. ¿Sí? Y entonces, la voluntad de Dios es que seas libre. Por eso nos mencionan, para que seas libre necesitas alejarte de la inmoralidad sexual. Lo cual vamos a tratar de definir ahorita. ¿Sí? El diccionario, en palabras griegas, nos dice que significa, a grandes rasgos, relaciones sexuales ilícitas. Adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, relaciones con animales, relaciones con familiares, relaciones sexuales con alguien divorciado, pornografía, masturbación y muchas otras cosas. Pero a final de cuentas, como que aquí más o menos queda claro. La pregunta aquí es, ¿por qué es tan importante esta área en específico? Si tú profundizas un poquito en la palabra, te vas a dar cuenta que Dios, ahorita, de hecho es el versículo que vamos a leer ahorita más adelante. Pero si tú profundizas en la palabra, te vas a dar cuenta que Dios dice, aléjese del pecado sexual. Porque el pecado sexual atenta contra tu propio cuerpo. Cuando tu propio cuerpo, en realidad, está hecho para ser templo del Espíritu Santo. Y tú haces todas estas cosas que ya mencionamos en esta lista, ¿qué crees que pasa? Precisamente atentas contra el propio templo. Es como si tú agarraras, imagínate, no sé, tu casa, ¿no? Tu casa. Y tú dices, no manches, me está quedando bien bonita mi casa. La acabo de pintar, le compré muebles nuevos y demás. Y de la nada te da la loquera y te compras un mazo y empiezas, ¡pam! 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 Sí, sí, sí me entiendes, ¿por dónde va? Sí me entiendes, ¿cómo me va? O sea, por un lado, no manches, acabo de terminar el mismo de una semana, ¿no? Se ve bien bonito. Por otro lado, no, ya me estoy alejando de la fotografía, qué chido. Y de la nada se te da la oportunidad de ir a una morrita y todo. Y tienes algo con esa persona ilícito frente a los ojos de Dios. Es como hacer precisamente eso. Ese ayuno, esa pintura nueva que le pusiste, esos muebles que tú le compraste, los agarraste y los mandaste a la fregada. ¡Pam! 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 ¿Por qué? Porque para eso no está hecho tu cuerpo. Como ya dijimos, tu cuerpo está hecho para ser templo del Espíritu Santo. Y tienes que tener cuidado con todas estas cosas que ya mencionamos, porque todas estas cosas atentan contra tu propio cuerpo, ¿sí? Atentan contra tu propio cuerpo. Y si a lo mejor no sabes lo que significa fornicación, adulterio, básicamente es pecado sexual en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Pecado que tenga que ver con la sexualidad, o sea, con el género, hombre, mujer, básicamente es un pecado sexual, lo que podría también verse como inmoralidad sexual, ¿no? Entonces, si tú de repente te pones a pensar, no manches, pero si nada más vi el video y pues no hice nada, pero pues vi el video y no le estoy haciendo daño a nadie, mi hermano, realmente no le estás haciendo daño a nadie, estás haciendo daño aquí, estás haciendo daño aquí. Y a lo mejor no hiciste nada con ese video que estabas viendo, pero tu cabeza procesó esa información y lo que hay en tu cabeza que crees baja tu corazón, y lo que hay en tu corazón es lo que tú haces, ¿sí? Mucha gente dice, no manches, es que eso es arte, por favor. Mi hermano, ¿te emocionaste? ¿Te excitaste cuando viste eso? No, pues sí, pero es arte. No es arte, eso es pornografía. Eso es pornografía. El propósito de la pornografía, ¿cuál es? Excitar, así de simple, así de simple. Si tú te vas a la raíz de esa palabra, te vas a encontrar, que viene del latín, si no me equivoco, pornos y grafos, que es prostitución grabada, así de simple, así de simple, ¿sí? Entonces, cualquier pecado que implique, que tenga algo que ver con la sexualidad misma, tú deberías aprender a verlo como inmoralidad sexual. Más allá de la cantidad de actos que implique, más allá del tiempo que implique, si es un acto que involucra, que tiene que ver con el género y la sexualidad, velo como inmoralidad sexual y aléjate a la fregada de ahí porque tú no quieres eso en tu vida, ¿sí? Por favor. Así es, desgraciadamente, el pecado sexual no es algo que se pueda ocultar del todo, ¿sí? O sea, la Biblia es clara cuando dice que todo lo oculto siempre sale a la luz. Y muchas veces nosotros pensamos que el pecado sexual siempre se hace en lo oculto, ¿sí o no? O ¿quién le hace como los ojos del rey David que salen al balcón y se hacen en lo oculto? Claro que no. Siempre ves pornografía en lo oculto, te masturbas en lo oculto. ¿Quién se masturba en la banqueta? ¡Ah! Así me explico. La mayoría del pecado sexual se hace en lo oculto. Tú puedes estar en tu casa viendo TikToks de morritas y si hay alguien te estás cuidando, que nadie te vea y lo pasas rápido. O te compras la mica protectora que nada más se ve así y que si lo ves de este lado no se alcanza a ver nada. Entonces, el pecado sexual es de los pecados que siempre se hacen lo oculto. El alcoholismo, las fiestas, todo eso, pues es algo como más visible. Pero el pecado sexual casi siempre se mantiene en lo oculto. Pero lo que es aquello que hace que no sea oculto es como ves ahora a las personas después de estar negido en el pecado sexual. Porque cuando ves mucha pornografía, cambia la forma en como tú ves a las mujeres. Cambia la forma en como ves a tus amigas de la iglesia. Cuando estás batallando con la pornografía, batallas con cualquier mujer que se te ponga enfrente, hasta un trapeador con falda se podrían. Porque a través del pecado sexual, a través del pecado sexual tú estás alimentando tu carne. Lo que te mantiene en paz, tranquilo, en comunión con Dios, en comunión con aquellas personas que te cercan a Dios es vivir en el espíritu. Porque si vivieras en tu carne todo el tiempo estarías buscando la manera de satisfacer tus impulsos carnales. Entonces, si tú le estás dando de comer a la carne todo lo saludable que Dios quiere para ti, se contamina. Y puedes estar en zonas queriendo adorar, pero le estás viendo las nalgas para un mojo. Y en vez de estar orando por aquello que realmente tienes que orar, ahora tienes que estarle pidiendo perdón a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, el pecado sexual de ti hacia otros jamás va a estar oculto. Porque cambia la forma en como ves a tus personas. La inmoralidad sexual es el título o es el inicio de todo un montón de cosas. De toda una ratificación de pecados. La película se llama Inmoralidad Sexual, pero el capítulo es pornografía, adulterio. El adulterio son relaciones sexuales. Cuando estás casado, es tener relaciones sexuales con una persona que no es tu esposo o tu esposa. Fornicación, tener relaciones con alguien, aunque no estés casada. Homosexualidad, tener relaciones con personas de diferentes sexos, de tu mismo sexo. De tu mismo sexo, sí, sí. Gracias. Entonces, son un montón de capítulos, ¿verdad? Entonces, cuando tú buscas ponerte cuentas con Dios, ahora vamos a esta línea. Tienes que ser específicos. A muchas personas y a muchos jóvenes les da vergüenza decirle a Dios la neta de lo que están batallando. Es un señor, perdóname, ¿por qué caíes de inmoralidad? No. Dios es soberano y Dios todo lo sabe. Él está en todo lugar. Cuando te estás masturbando, Jesús está ahí. Imagínate. Porque eso es mi presente. Él todo lo puede. Y Él está en todos lados, al mismo tiempo. Entonces, tú, a pesar de eso, tú tienes que ser específico con Dios. Una vez yo me acuerdo que estaba batallando mi alma chica. Con todo lo que conlleva la inmoralidad. Pornografía, matrimonación, por mi casi un montón de cosas. Sí, 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 sí. Soñaba lo mismo chico. Neta, me acuerdo que estaba peleando en lo espiritual porque yo ya me había acercado a Dios y era lo más difícil de vencer. Pude vencer las drogas, pude vencer el alcohol, pude vencer un montón de cosas, pero lo que más trabajo me costaba era sujetarme a mí mismo, pues, en la cuestión sexual. Porque había sido tanta la promiscuidad que había vivido antes de acercarme a Dios que ya era muy difícil. Neta, había ocasiones que me postraba a orar. Y mientras estaba postrado orando, tenía una erección. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo? Más, más me hacía sentir porque mi cuerpo no quería orar. Mi cuerpo no quería postrarse, mi cuerpo no quería dejar eso, pues, porque era placentero. Entonces, ayunaba y hacía mi devoción. Hacía como tres devocionales al día, ¿no? Hacía un montón de cosas. Y yo lloraba, el Señor, perdóname por el morir. Hasta que en un momento, en un tiempo de oración, tuve una visión. No sé si ya se le he contado. Y en esa visión, es como si yo estuviera viendo el capítulo de una serie en mi cabeza. Pude ver a un niño corriendo por una sala. Yo en mi corazón, yo sabía que el niño era guión. Pero no podía verle la cara. No sé si has tenido ese tipo de sueño. Pero tú sabes que eres tú. Chiquito, así como... unos siete, seis años, siete. Mornito. ¿Verdad? Sí. Cuatro, chiquito. Hermoso. Y me acuerdo que en el sueño, yo me veía a mí mismo corriendo y aunque no pasó en la visión, yo sabía en mi corazón que corrí porque había hecho una travesura y estaba huyendo de lo que había hecho. Entonces, en ese sueño, yo vivía con mi papá en esa casa. Yo sabía que en esa visión, mi papá era Dios porque yo nunca tuve a mi papá. Entonces, fui viendo escenas diferentes donde mi papá era amoroso conmigo, donde me abrazaba, donde me llevaba al parque, donde hacíamos cosas juntos. Y en todas esas imágenes, el niño yo lo veía con la cara así porque yo sabía en mi corazón que él sabía que había hecho algo mal y que su papá no lo sabía. Y se sentía mal porque su papá lo trataba con amor. Y en la visión del niño pensaba, si mi papá sabía lo que hice, no me estuviera tratando así. Y en esa visión, al final, el niño ya no pudo más y se soltó llorando en la sala y corrió al papá. El papá estaba sentado en un sillón, pero ya cuando vi esa escena, yo ya no estaba en tercera persona, o sea, yo ya era el niño. Y ya no era un niño de 6, 7 años, era un niño como de 3 años. Porque me acuerdo que me paraba y le agarraba así la rodilla, imagínate. O sea, era una persona gigante. Entonces, me agarraba y me cargaba y me sentía en sus piernas y me dijo, ¿qué tiene? Y yo llorando le dije, es que hice algo malo y no sabes. Y me dijo, ¿qué hiciste? Y ya le conté la travesura. No me acuerdo, o sea, como que no recuerdo qué fue lo que le dije, pero me acuerdo que estaba así y le conté todo lo que había hecho y él me vio y me sonrió y me abrazó y me dijo, hijo, yo ya sabía lo que habías hecho. solamente necesitaba que me lo dijera. Y en ese momento yo pude tener la importancia de la confesión. El hecho de que tú puedas para poder llegar a una santificación, para que puedas llegar a santificarte con Dios, lo primero es que puedas reconocer delante de Dios las cosas que has hecho. Las cosas que has hecho. Dice Romano 6.22 Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Cuando tú buscas alejarte del pecado, cuando tú buscas dar frutos de arrepentimiento, cuando tú buscas hacer cosas que te puedan retirar del pecado, exponer al enemigo, exponerte delante de Dios, decirle, ¿sabes qué? Esto es va a ti en el comienzo. A calzón quitado, como dicen, decirle al padre, estoy batallando así, 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 porque así, 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 así. Exponerte delante de Dios, desnudarte, abrirle tu corazón, ¿sí? Estás cosechando santidad. El fruto de todo eso que estás haciendo, de todos esos actos de arrepentimiento que estás haciendo, vas a cosechar santidad. Estás sembrando actos de arrepentimiento para cosechar santidad, para cosechar santidad. Ahora, tú tienes que estar consciente de algo, ¿sí? Tienes que estar consciente de algo. La palabra dice que cualquiera que desease a una mujer en su corazón ya pegó con ella. ¿Qué implica esto? Esto implica que los estándares de las cosas que están bien en Dios, ¿qué crees? Son más altos. Son altos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Allá fuera en el mundo, no sé si a ti, yo sé que a ti también te lo llegaron a decir, a mí me lo dijeron, a mí me lo dijeron, ve este video, no, pero ¿qué es? Velo, todo el mundo lo ve. O, mastúrbate, todo el mundo lo hace. ¿Qué es lo que pasa? Se normaliza todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de situaciones, incluso, yendo más profundo, y eso ya no solamente por la puntita, o sea, por la punta del iceberg, ¿sí? Pero si profundizamos un poquito más estando en secundaria, preparatoria, no, yo ya me eché a tal, por cual, y llevo como cinco en mi lista, no sé qué tanto, y cuando te dicen eso, no manches, entonces es normal, es normal que yo ande con esta, y que ande con aquella, y que me meta con esta otra, los estándares allá afuera están estipulados de alguna manera, ¿sí? Te dicen, ok, te puedes apostar con quien quieras, a la goma, no pasa nada, no pasa nada, pero aguas, no puedes violar, porque eso ya está pelado por la ley, ¿qué crees que pasa? Ese estándar de no puedes pasar por esta línea está aquí en el mundo, los estándares en Dios no están aquí, ni aquí, están aquí, están aquí, ¿sí? No nos vamos a ver, pues el mismo versículo que te acabo de decir lo dice, cualquiera que piense ya cometió adentro con esa persona en su corazón, los estándares están más arriba para ti, para mí, por lo cual tú debes de aprender a dominar tus pensamientos, debes de aprender a dominar todas esas cosas, todas esas ideas, incluso todos esos sueños, que cosa que yo ya he platicado con algunos de ustedes de repente, de que dicen, la neta me siento bien mal porque tuve este sueño, no sé, lo primero que yo recomiendo, lo primero que yo hablo con esas personas, porque eso a todos nos pasa, eso a todos nos pasa, la carne es carne y la carne va a querer sacar lo que trae adentro de una manera u otra, ¿sí? Eso a todos nos pasa, eso a todos nos pasa, ¿sí? Y no voy a pedirte que levantes la mano, obviamente, porque sé que a todos les ha pasado alguna vez, pero la cuestión aquí es esta, ¿sí? Por favor, por favor, aprende que cuando, que tú no puedes a, no puedes dominar o tranquilizar aquello a lo que tú no le quitas autoridad, no puedes dominar aquello a lo que tú no le quitas autoridad, y ¿sabes qué es lo que pasa? Cada vez que tú tienes esos sueños, cada vez que tú estás batallando con algo que batallas con esos pensamientos, sentimientos y demás, en el momento en el que tú te lo guardas y no le cuentas a nadie y a lo mejor estás así, no, yo sé que estaba mal, no, perdón, pero no le cuentas nada a nadie, ¿qué crees que está pasando? Estás tragando toda esa apodrición o estás tragando ese veneno, tú solito, tú solito, y estás dejando que esa cosa tenga autoridad sobre ti, ¿por qué? Porque en el momento en el que tú te lo callas, le estás diciendo, ok, tú me controlas, tú me controlas, es como si tuvieras al típico molestón, el típico bully de la escuela, sí o no, los que alguna vez llegaron a experimentar el bullying, hasta que tú no le pones un acto a ese compa, te va a seguir jodiendo la vida, es exactamente lo mismo, hasta que tú no le pones un acto y vas y reconoces, no nada más entre Dios, sino a lo mejor frente a tu figura de autoridad, tus papás, tu líder, tu amigo de la iglesia o quien tú quieras, vayas y le digas, la neta estoy batallando con esto, la neta pasó esto, en ese momento ¿qué crees que pasa? te estás parando frente a ese bully, frente a ese bully y te estás diciendo, te callas porque tú no tienes autoridad, hazte a un lado, hazte a un lado y le estás quitando de estar aquí, tú solito lo estás bajando, y le estás dando una patada, así, pero aguas, esto que insisto, los estándares estando del lado de Dios, siempre, siempre, siempre van a estar más aguas, van a estar muchísimo más aguas, por lo cual, ya atrasando este punto que estaba queriendo mencionar, cualquier cosa que tú llegases a batallar, cualquier pensamiento, por favor, no lo minimices, confiesa, confiesa, porque los estándares están más altos, y tú no debes de dejar que ninguna de esas cosas tenga autoridad sobre ti, por eso, en cuanto pase, porque a veces dejamos, todos aquí tropezamos en algún momento y demás, pero el león dice, no, pues cuando, ya cuando tenga tiempo, ya cuando vea a la lexis en la célula, ya cuando lo vean son así, resulta que es sábado en la noche, te vas a esperar una semana, estás dejando que ese veneno precisamente haga toda su función durante toda la semana y de ahí crezcan más cosas, hay veces en las que la neta, a lo mejor, no antes de pecar lo confiesas, porque es difícil, pero a lo mejor, al día siguiente, ¿por qué no? reconocer, hacerle la llamada de Erex, hacerle la llamada de Hernán, al C, a quien sea, la neta, pasó esto. Oye, y en el momento, bro, justo ahora estoy conmigo. Ándale, vence y acuérdate conmigo. ¿Y qué le decía a José? No tengo sueño, no tengo sueño. No tengo sueño, no tengo sueño, no tengo sueño. No es un parado. Pero le oía, le oía, todo el tiempo le oía. Le oía. Ahora, yo te pregunto, ¿qué haces tú cuando estás viendo tus estados de WhatsApp y ves el estado de una morrita y dices, ah, le voy a comentar? ¿Te detienes a decir? No tengo sueño. No. No te lo pierdas. ¿Te detienes a pensar? Acá, ¿y por qué le voy a comentar si nunca le hablo? Sí. O le comentas. Tú tienes que ver siempre las verdaderas intenciones de tu corazón. Dice la Biblia que el corazón es engañoso. El corazón es bien perro. Traducción Alexis. Y bien. Y si nos dejamos llevar todo el tiempo por el corazón, más de 10 veces a la semana me freno. Veo una foto en Facebook y la quiero estar listo. ¿Qué no voy a estar listo? ¿Con qué intención fue esa? Me agregan chavas de Facebook y digo, ¿qué la voy a aceptar? No necesito tener esa presencia en Facebook. O de repente ando viendo estados de Whatsapp y pienso, ya voy a silenciar esta morra porque sube puramente. Y luego digo, no, pero si de repente sube algo que sea interesante a veces. pero no, en serio, y conforme pasan los días, los meses, los años y conforme se presentan situaciones y circunstancias en tu vida, te vas a topar con esos momentos donde tu corazón quiere ser más fuerte que tu corazón. ¿Quieres ser más fuerte que el discernimiento que tienes en el espíritu? ¿Quieres ser más fuerte? No, no tiene nada de malo, no, tienes que ser más fuerte. Tienes que ser más fuerte en esos momentos. Y José le decía, no, no tengo sueño, no me voy a dormir. No me voy a dormir. Y se terminó la educación. No había nadie en el palacio y dice la Biblia que José estaba haciendo sus tareas, sus tareas. No necesitas irte a meter un mule o a un bar. Y una morra te dice, no, no, en el trabajo, en el trabajo, caminando por la calle en el camión, en la iglesia, en cualquier lugar. Dice la Biblia que José estaba haciendo sus tareas cuando la morra llegó y le arrancó la tónica. José estaba a chambiar. Y llegó y le preguntó, terminaste los deberes. Me agarró y la tónica con el plátano. Dice la Biblia que la morra lo ganó y José corrió y cuando corre le arranca el manto. Yo imagino que José era hippie o sea, era de esos surfos que no se han hecho. Dice que salió el estuvo corriendo con una mano delante de la raíz. Imagínate. Así, huyó de la tentación, huyó de la tentación desnudo, así huyó. Y nosotros tenemos que huir. Huyó en una posición que a lo mejor para las demás personas que lo vieran correr iba a ser muy orgulloso. ¿Cuántas veces te has detenido a huir de testaciones por vergüenza que otro no te juzgue? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te ha dado vergüenza huir de una situación de tentación para que otro no te juzgue? ¿Cuántas veces? Me ha pasado a mí, bro, que mi suegro está viendo morras y me dice y para allá vamos. Dice que cada uno aprenda a controlar su cuerpo de una manera santa y orgullosa. Que cada uno aprenda a controlar. ¿Tú controlas tu cuerpo? Te pregunto, ¿controlas tu cuerpo? En la manera de la neta. ¿Controlas tu cuerpo? Sí, sí. ¿Qué cuando pasa una chica al lado suyo la quita? Sí duele, sí duele. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué cuando pasa una chica hasta la punta de la silla? ¿Qué cuando escuchas un chiste morgoso y me caigo de la silla? ¿Estamos mal? ¿Para qué lo ves? El diablo. ¿Qué cuando ves a una morrita bailando bien acá en TikTok con un top que te llegaste acá a ver? Tú tienes que saber que tu carne es uno de tus peores en el fin. Es la neta. Y mientras no lo reconozcas vas a seguir siendo esclavo de tu carne. Como animales te vas a dejar llevar por el instinto porque así son los animales. El perro cuando tiene ganas de zurrar zurra donde esté, donde caiga. Orina donde caiga. ¿Cierto o no? Sí. Los animales se deben llevar por sus instintos. Por eso son fáciles de dominar. Correcto. Si tú como persona pensante como persona que razonas tienes el control sobre un animal porque si tú puedes tener bajo tus dominios los instintos de ese animal ser su animal ¿cuántas veces a lo mejor el enemigo no te va a hacer? yo lo controlo porque es instintivo y como él actúa con base a sus instintos pues yo ya sé como mamón de ese pobre perro yo ya sé qué clase de morra que es fe si me explico y pásame porque cuando más te quieres te quieres retirar de las tentaciones no más llegan más 10 años en el mundial y no llegan lo que nos lleva a esta parte y con esto queremos comenzar a cerrar las evangelías vamos hoy no vamos lo que nos lleva a esta parte si es una palabra que a lo mejor escuchaste mucho en la escuela pero aquí tiene otro contexto prevención prevención en la escuela te dicen usa condón pretender la cuestión aquí es que no tienes que esperar hasta que estés en medio de la situación para decidir alejarte porque estando al borde del abismo es neta es muy difícil que tú puedas decir que no la cuestión no es qué hago cuando estoy en el borde del abismo es qué hago para no estar en el borde del abismo ¿sabes? la cuestión no es qué hago cuando estoy aquí sino cuáles son mis acciones previas para alejarme lo más que pueda de la misma ¿sí? entonces yo te quiero invitar a que hagas eso y es algo de lo que estaba practicando ayer con un combo aprende a identificar patrones de comportamiento si tú estás batallando con la pornografía o a lo mejor no batallas con la pornografía batallas con la masturbación aprende analiza cuáles son los patrones de comportamiento que te llevan a que tú termines haciendo ese acto ejemplo lugares circunstancias ejemplo baño estando solo cuando no hay nadie en casa con el teléfono adentro de la regadera claro que sí hay muchos teléfonos a prueba de agua yo podía ¿qué rayos metes el teléfono abando? no, no, no vamos es un ejemplo la cuestión aquí es ¿qué acciones o cuáles son los primeros nueve pasos para que me lleven al paso número diez? ¿y de qué manera puedo yo evitar y crear una ruta para no pasar por esos primeros nueve pasos antes de llegar al número diez? ¿sí? ejemplo en mi casa yo batallaba mucho cuando estaba solo en mi casa obviamente ¿por qué? porque hay internet el teléfono está aquí y nadie me está viendo todo está cerrado tengo el aire acondicionado nadie yo siento que no está cerrado exacto exacto la zona de anotación perfecta aquí por poner ese ejemplo vamos si estás solo en tu casa así de fácil y sencillo ¿cuál es la solución que yo me propuse a mí mismo? cuando identifique que ese era el lugar que esos eran los patrones de comportamiento una evitar estar solo en mi casa a toda costa esa fue una otra si yo por algún momento llego a estar solo adentro de mi casa ¿qué es lo que hago? me salgo al patio y me pongo a hacer lo que quiero hacer allá en el patio ¿por qué? porque sé que en el patio alguien va a estar pasando y obviamente me da vergüenza ¿no? entonces cuando por alguna circunstancia tengo que quedarme solo en mi casa ¿qué es lo que hago? no me quedo adentro de la casa me salgo afuera me pongo la maca me pongo la razonora me pongo a leer a lo mejor sigo usando el teléfono pero no me quedo adentro porque sé que esa circunstancia ese entorno esa atmósfera me puede llevar a pecar y eso tú puedes hacerlo exactamente con la circunstancia con la que tú estés batallando ¿sí? ¿cuáles son los lugares que frecuentas? a lo mejor el gimnasio porque las moras se van con sus mallas bien acá y con el pedo los tiempos van cambiando las generaciones van cambiando la moda cada vez es más tentadora ay luego se manchan con sus chores ahí está fíjate él es la voz del pueblo hay bolsas que son más largas que los chores ya de posible morras son mallas es complicado ahora están sacando unas mallas que en la costura de medio bro ya lo han visto sí diría Marco no le dejan nada no le dejan nada a la imaginación cada vez hay más tentaciones cada vez hay más yo dejé de ir al gimnasio cuando comenzó la pandemia y estoy pensando estratégicamente a qué gimnasio me voy a meter y en qué horario voy y en qué horario voy no le dejan nada a la imaginación o sea al gimnasio casi yo verdad yo porque yo yo reconozco mis batallas luego tú no batallas con eso yo si me meto en gimnasio yo iría a una hora donde está igual la hora del del de la hora es cuatro de la tarde y es más doble nadie va a nadie y es ahora oye si iría a esa hora ¿por qué? porque estoy muy en paz estoy muy tranquilo y no quiero pasar y para prevenir y para prevenir porque sabes que si tú te pones en esas circunstancias estás propenso o estás más propenso a pecar tienes que saber que la tentación está a la orden del día y no necesitas buscarla la tentación te busca a ti Marco la tentación te busca a ti y se te paga en frente ¿sí? entonces ¿cuál es la cuestión? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? lo que nos lleva lo que nos lleva al siguiente lo que nos lleva a la siguiente pregunta ¿sí? o al siguiente la primera como ya dijimos patrones de comportamiento lugares circunstancias atmósferas que son los primeros nueve pasos para que me llevan al número diez y qué tengo que hacer para matirlos cada uno de ellos punto número dos hábitos qué tipos de hábitos tengo en mi día a día para separarme de esas cosas quiero decirte esta frase jóvenes tienen que orar porque sus pasiones son grandes y su sabiduría es pequeña jóvenes tienen que orar porque sus pasiones son grandes y su sabiduría es pequeña hábitos que tanto tiempo dedicas a la oración día conmigo qué tanto fortaleces tu espíritu acaso alimentas más tu carne que tu espíritu en tu día a día mucha gente siempre me hace burla que porque mis ayunos que todo el tiempo estoy ayudando a algo es una solución que yo encontré a través de la cual pude pude encontrar un arma para defenderme todas esas cosas porque normalmente yo soy fanático de la comida fanático de la comida cuando me das algo de comer a mi yo lo disfruto y si tu me preguntas que cosa no te gusta de comer no te hace decir porque según yo me gusta todo pero hasta en minuto hasta en todo entonces obviamente para mi implica disfrutar disfrutar la comida para mi es de lo mejor pero vamos la cuestión es ¿por qué siempre yo estoy ayunando algo? porque Dios me dijo tienes que aprender a hacer del ayuno no un hábito un estilo de vida porque si yo renuncio voluntariamente a algo que alimenta mi carne eso significa que mi espíritu está más probabilidad tiene más probabilidad de estar por encima de mi carne ¿si? ¿cuántas veces? ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿cuándo fue la última vez que dijiste Dios la neta? batallo bien machín para dejar en Instagram pero va te lo entrego con tal de que me ayudes con tal de que me ayudes te estoy mostrando el compromiso que tengo para salir de esto te lo entrego Dios ¿cuáles son tus hábitos espirituales? ¿si? punto número 3 una línea de apoyo y es lo que ya mencionamos anteriormente línea de apoyo tienes una persona a la cual estás constantemente rindiéndole cuentas o no tú rindiéndole cuentas que te está pidiendo que le rindas cuentas ¿sabes? porque yo sé que a veces es muy complicado ¿qué onda vato? ¿cómo estás? la verdad quiero contarte que se acabó de caer pero si yo sé si yo estoy a punto de cometer un pecado pero tengo una persona que constantemente me está preguntando oye vato ¿cómo vas? se me hace más difícil abandonar ese hacer ese pecado porque sé no manches es que este compo me va a preguntar ¿sí? ¿tienes alguna persona alrededor de tu vida que te ayuda que te pregunta qué tal vas con esas cosas a la cual tú le has externado la neta batallo con esto ayúdame ¿quién es tu línea de apoyo que te ayuda a superar eso? la Biblia dice que hierro se afila con el hierro y el hombre el trato con el hombre eso quiere decir que para ser un mejor hombre necesitas de otro hombre ¿sí? la Biblia también dice cuerda de tres no se rompe tan fácilmente esa cuerda de tres puede ser tú tu amigo y Dios ¿sí? ¿sí? ¿te hace sentido? ¿te hace sentido? ¿por qué? porque solo la batalla es demasiado complicada para enfrentarla por sí mismo pero si voy y me enfrento a ese bullying no nada más yo sino voy con mi compa y con Dios de mi lado ¿cómo crees? ¿cómo crees que no se va a echar para atrás? y si trae a esos dos hablados bullies la cuestión es siempre 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 la mayoría tiene más probabilidades de ganar y si tú batallas con una cosa y la enfrentas tú más tu amigo más a lo mejor otro amigo más tu líder más tus papás más Dios ¿sí me entiendes? ¿sí me entiendes? o sea el montón siempre va va a hacer que el único se haga para atrás se eche para atrás ¿sí? entonces como ya dijimos volvemos a hacer el resumen hablando de la prevención patrones de comportamiento y atmósferas hábitos cuánto tiempo hay uno cuánto tiempo dedico a lo mejor a hacer cosas de Dios y por otro lado cuánto tiempo dedico a hacer cosas que alimentan mi carne punto número 3 línea de apoyo ¿de quién me rodeo para enfrentar este problema? todos 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 y te lo repito de nuevo todos estamos expensos a pecar nadie está exento de pecar ¿sí? por más que tú nos veas a lo mejor a los líderes de zonas a lo mejor a Alexis a mí a Hernán a Marco a David que también por una parte de liberación todos tienen sus batallas ¿sí? y no por estar en una en una etapa de liderazgo significa que no tienen tentaciones puede significar que ellos han aprendido a dominar sus tentaciones más no que no las pasen ¿sí? entonces todos todos estamos propensos a pecar porque nadie está exento del pecado hasta vemos pueden tener difícil difícil pero sí claro que sí entonces habiéndome hecho esto espero que este tiempo que este tema te haya ayudado que te haya hayes aprendido algo nuevo y simplemente me gustaría terminar con lo que ya mencionamos previamente en Cristo los estándares están más altos no es solamente lo que haces están viendo lo que piensas ¿sí? están viendo lo que piensas que te haya Gracias.